En pocas horas más, un nuevo aniversario del Acuerdo de San Nicolás. Le vamos a preguntar, yo creo que de una agenda muy particular, algunos datos que me resultan importantes, por ejemplo, al historiador nicoleño Ricardo Primo. ¿Cómo estás Ricardo? Gusto en saludarte, buen día. Buen día Miguel, es un gusto poder estar contigo y charlando de nuestra historia. Bien, vos sabés que siempre la duda sobre el contigo, sobre el acuerdo no hemos hablado y esta es una buena oportunidad. Sé que están trabajando, las autoridades están trabajando a fondo por cambiar algunas cosas, pero más que eso me... Sí. Bien, estimado Ricardo, ¿cómo ves esta recordación del acuerdo? ¿Qué significó en la historia argentina? Bueno, generalmente podemos hablar del Acuerdo de San Nicolás desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista local, el profundo significado que tiene para una ciudad como San Nicolás, una ciudad limítrofe con la provincia de Santa Fe, que por entonces pertenecía a una provincia de Buenos Aires que dependía de la ciudad de Buenos Aires y que era una ciudad que había protagonizado diversos hechos y que la habían incluido en las páginas grandes de la historia argentina. Aquí, pocos meses después de 1810, el general Belgrano pasó con su ejército y reclutó a una variada tropa rumbo a la campaña al Paraguay. Al año siguiente, en 1811, San Nicolás pasa a integrar las páginas de la historia argentina porque se va a realizar el primer combate naval argentino el 2 de marzo, en 1811. Exacto, de eso hablamos contigo. Y luego se va a sumergir en ese largo periodo de las luchas intestinas, cuando cada provincia recupera para sí su gobierno y comienza la guerra entre hermanos, principalmente entre dos bandos bien diferenciados, unitarios y federales. Y el acuerdo de San Nicolás, un hecho que se realiza durante el mes de la segunda quincena de mayo y que finaliza el 31 de mayo de 1852, es un evento de carácter constitucional tan importante que junto con el tratado del cuadrilátero, el tratado de Pilar y el pacto federal de 1831, constituyen los antecedentes de la constitución nacional. Justo José de Urquiza, un estanciero caudillo entrerriano que había liderado la provincia de Entre Ríos, se había levantado un año antes contra Juan Manuel de Rosas, al no aceptar que la provincia de Entre Ríos sea representada ante el exterior como era costumbre anualmente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto desató un conflicto que culminó en la batalla de Caseros, del Palomar de Caseros, que hoy es el Colegio Militar de la Nación, el 3 de febrero de 1852, y con el triunfo de Urquiza, al designar nuevas autoridades en Buenos Aires, decide que había que organizar el país. Y organizarlo porque creía que a través de la sanción de una constitución podía llegarse a obtener la paz necesaria para que esta nación prosperara. Y así es que decide realizarlo en la ciudad de San Nicolás, que es la primera ciudad de la campaña bonaerense que lo recibe victorioso a Urquiza, aún antes de la batalla de Caseros, se pliega a favor de Urquiza, y entonces decide realizarlo en esta ciudad. Además, te pregunto esto... Y aquí se reúnen los gobernadores de las provincias, muchos de los cuales habían pertenecido al viejo régimen de Juan Manuel de Rosas, ya derrocado en esta batalla. Y luego de arduas conversaciones que comenzaron, como te decía, en la segunda quincena de mayo de 1852, llegan a un acuerdo por el cual se considera que los de Urquiza tenía que tener el mando de las fuerzas militares de la entonces Confederación Argentina, tenía que administrar el puerto, la aduana, y tenía que posibilitar que cada gobernador que había participado de estas reuniones celebradas en San Nicolás y que habían firmado este acuerdo, regresaran a sus respectivas provincias, realizaran elecciones y eligieran dos diputados por cada una de las provincias para reunirse al año siguiente, en 1853, en la ciudad de Santa Fe, y dictar así la constitución, la primera constitución argentina, que es la que se dicta el primero de mayo de 1853. Ricardo. Este hecho fundamental que fue el acuerdo de San Nicolás, que posibilitó que los nicoleños tuviéramos como sede a todos estos ilustres visitantes y que se reunieran aquí y discutieran sobre la organización y la pacificación, por sobre todo en el territorio argentino, no se hubiera logrado que un año más tarde se dictara la constitución. Esa es la mirada local, ¿no? Yo te había dicho que había dos formas de ver el acuerdo de San Nicolás, la mirada local y la mirada nacional. Antes de que avance, permitime un segundo, antes de que avance a la mirada nacional, San Nicolás, te había manifestado a través de la gente que comandaba aquí una afinidad muy especial y por eso la eligieron como sede previa para la reunión. ¿También hubo motivos estratégicos por la ubicación de la ciudad? ¿Algo que ver en eso? Bueno, San Nicolás, cuando Urquiza se levanta en armas, es la primera ciudad de la campaña bonaerense a plegarse al ejército grande. Otra, Juan Manuel de Rosas. Pero obtenido el triunfo en Caseros, prácticamente toda la Confederación Argentina sigue el curso de los acontecimientos y para no aumentar las guerras, el saldo negativo que tenía la pérdida de vidas humanas, la rotura de los negocios y todo, decide emplegarse a la convocatoria de Urquiza. Ahora, San Nicolás es elegida por Urquiza por los sacrificios que había realizado en toda su historia y en todo su pasado y por ser la primera de la campaña bonaerense en adherirse a esta iniciativa de formar el ejército grande contra Juan Manuel de Rosas. ¿Quién o quiénes impulsaron desde San Nicolás esta participación, Ricardo? Bueno, cuando se produce el levantamiento de justo José de Urquiza y se conocen aquí en San Nicolás las noticias, hubo por levantamientos militares y refiegas y alzamientos militares contra las fuerzas del gobernador Juan Manuel de Rosas, lideradas algunas de ellas por personas que habían desertado desde las filas del ejército de la Confederación Argentina liderada por Rosas. Una de esas personas fue Pedro Aluralde, que era un comerciante tucumano y que luego del triunfo de Urquiza va a ser designado juez de paz y es la persona que va a destinar su casa para que al día se celebrasen las reuniones que tuvieran como final la firma del acuerdo. Es el propietario de lo que es hoy la Casa del Acuerdo de San Nicolás, Pedro Aluralde, junto con otras personas, principalmente unitarios y antirrosistas, que son los que se plegaron contra Juan Manuel de Rosas, adhiriendo a los postulados de Urquiza. Era una identificación muy buena entonces la del apoyo que dabas a San Nicolás. Sí, por supuesto, y bueno, el mérito a eso es que va a ser el epicentro de este tipo de eventos que no son usuales, como es la reunión de todos los gobernadores o representantes de esas gobernaciones aquí en San Nicolás. Caramba, ¿cuánto nos falta saber y conocer de la historia nuestra? Lo que yo decía que es la mirada nacional es que la historia argentina ha sido escrita desde Buenos Aires. Claro. Y cuando se conoce en Buenos Aires que aquí se había firmado un acuerdo y que el representante de Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires, había adherido a la misma, se produce una revolución en Buenos Aires donde se desconoce la autoridad del gobernador, porque consideraron que al entregársele a Urquiza el poder de todas las fuerzas armadas de la confederación y al entregársele a la administración de la aduana, que era la principal fuente de recursos económicos que tenía la provincia de Buenos Aires, estaban armando económica y militarmente a otra persona como era Juan Manuel de Rosa, que encima Urquiza era federal, y los federales en Buenos Aires, en algún sector unitario, más los exiliados que llegaban de Montevideo y de Chile, por ejemplo, Sarmiento, no veían con buenos ojos que tal magnitud de poderse centralizar en una persona y esa persona fuera un gobernador o un caudillo del interior. Pero como era Urquiza en Buenos Aires, se desconoce el acuerdo de San Nicolás. Y esto llegó después a algunas batallas y algo que se va a prolongar en el tiempo. Entonces, desde Buenos Aires, la historia que se escribe no va a darle la importancia al acuerdo de San Nicolás, la importancia que nosotros los nicoleños le otorgamos, porque el acuerdo de San Nicolás significaba para los porteños la pérdida de esos derechos y privilegios que habían gozado durante mucho tiempo. Entonces, es por eso que aquí, por ejemplo, una interventora de Buenos Aires en la Casa del Acuerdo que dijo deliberadamente que en la historia argentina el acuerdo de San Nicolás era un pequeño flash, algo instantáneo que había ocurrido, pero que verdaderamente no había impactado en la historia porque el acuerdo de San Nicolás fue ignorado por Buenos Aires y esto llevó al sitio de la ciudad y al eje de la discusión que ya no era si teníamos que tener una constitución o no, sino quién iba a manejar recursos económicos que tenía la provincia de Buenos Aires y que estaban dados por el puerto y la aduana. Claro. Es decir, que hay muchos detalles que uno puede imaginárselo, pero que fueron evidentemente sacados del relato para saber lo importante que era San Nicolás. Y aparte, Miguel, el impacto que esto tuvo en la mentalidad del nicoleño, porque después de 1852, esa casa, que hoy es un hermoso museo, pasaron los años y se convirtió en una casa inhabitable, prácticamente en una tapera que se caía abajo, hasta que después, en 1919, comenzaron los intentos para que se consagrara el museo y biblioteca y recién en el año 1936 se la considera museo nacional. Los mismos nicoleños que transitábamos frente a esa casa en las generaciones anteriores, nunca tampoco le dieron la importancia que se merecía por tal hecho histórico, porque la visión imperante en la historia argentina no tenía en cuenta a la reunión de los gobernadores y a ese hecho trascendente, que es un antecedente constitucional, por supuesto, indiscutible. Una mezquindad grande de parte de quienes deberían haber reconocido, ¿no? Totalmente. Hay fotos que ilustran la precariedad del estado de esa casa y uno dice, ¿cómo puede ser de que aquí ocurriera eso? Pero, no obstante, hay que ver que el tema de la discusión sobre la aduana y el puerto de Buenos Aires enfrentó a la provincia de Buenos Aires ya constituida en un estado con el resto del país que tenía ya una sede en la ciudad de Paraná. Y esto llevó a la batalla de Cepeda y a la batalla de Pavón. Y cuando regresa el ejército victorioso de la provincia de Buenos Aires o del estado de Buenos Aires, mejor dicho, que es las tropas de Mitres, cuando ingresan a San Nicolás, ingresan por calle de la Paz, como se le llamaba en ese momento, que es la actual calle Nación, y las autoridades locales, muchas de las cuales habían estado junto a Urquiza, en los bailes y en los festejos, apenas 10 años antes, durante el acuerdo de San Nicolás, menos de 10 años, son las personas que se prestaron a que se le cambiase el nombre a calle de la Paz y se le pusiera calle de la Nación, porque creían que la unidad nacional estaba conformada. Entonces, la Casa del Acuerdo, que simboliza el acuerdo de los gobernadores, convocados por justo José de Urquiza, a la calle que pasa justo frente a esa casa, le pusieron el nombre de la Nación por iniciativa de Mitre, que es quien se opuso al Acuerdo de San Nicolás. ¡Qué cosa, qué vericuetos tiene la historia y cuántas mezquindades, ¿no? Sí, seguramente. Son las personas, los hombres, los próceres, con virtudes y defectos, a veces se manifiestan en los actos de gobierno y uno con el paso del tiempo ya despojado de, a lo mejor, la animosidad o las adulaciones del ego. Uno puede apreciar fríamente todas estas cuestiones y darse cuenta de que evidentemente hay contradicciones internas, como los nicoleños, estábamos de un lado o del otro, en forma ambivalente, a favor de Urquiza, con bailes, con salones, con agasajos. Se va a Urquiza y estamos a favor de Mitre, desconociendo lo hecho por Urquiza, poniéndole el nombre a la calle de la Nación en honor a Mitre, que desconoció el acuerdo que nosotros prestamos la casa para que allí se celebrara. Es evidente que la casa después quedó prácticamente abandonada por los mismos nicoleños que nunca repararon en la misma hasta que se fue declarada a Mufeo en 1936. Todas estas cosas son los pormenores de una historia que nos muestran lo complicado que a veces no hay blanco y negro, sino que hay grises. Claro, 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 claro. Exactamente, exacta la definición. Y todo esto se manejaba, me imagino, con cierto recelo de que trascendieran datos mientras se iban acomodando en funciones más importantes, me imagino. Sí, y además está la construcción del relato, la construcción de la historia que tenía que perdurar. A nosotros nos enseñaron siempre la llegada de los gobernadores a la ciudad, el alojamiento, las actividades que realizaron. Pero fue un gran negocio también la llegada de los gobernadores. Hay un estudio que hizo el historiador nicoleño José de la Torre donde analizó los recibos, las facturas, que los vecinos de San Nicolás pasaron al juez Pedro Alurralde para cobrarle los servicios prestados a cada uno de los gobernadores y a su comitiva y escolta que alojaron en San Nicolás. Cuántos bombones se comieron, cuántos kilos de asado, cuántos litros de vino, las sábanas que se planchaban, los manteles, la orquesta de música que se había contratado. Todo se le cobró a los distintos gobernadores y hubo una cantidad importante de dinero que se volcó a lo que es el Acuerdo de San Nicolás que históricamente en el relato mítico que nos transpirieron generaciones pasadas nos hablaban de la hospitalidad nicoleña, que se los recibió, que se los alojó. Sí, pero no nos contaron la otra parte que no era todo por amor a la patria sino que también había una cuestión económica de por medio. Quiere decir que los ejemplos que muchas veces criticamos en la actualidad tienen sus raíces bien fijas desde hace muchos años, fundamentalmente en nuestra sociedad. Pero eso es ser un poco realista porque no podemos pretender de que una sociedad castigada por la guerra como era la sociedad de San Nicolás en aquellos años se prestara a gastos tan importantes de su propio bolsillo que ya estaban en la ruina para que los gobernadores estuvieran aquí lo más bien y pudieran celebrar esto. Había que ocasionar, originar los gastos esto porque las reuniones lo llevaban y de dónde se iba a sacar para darle de comer a tanta gente, de dónde se iba a sacar para que tomaran, para que se entretuvieran, los servicios que necesitaban de atención a cada uno de los gobernadores y su escolta, todo eso en una sociedad pobre, reitero, castigada por la guerra, en una ciudad fronteriza entre Buenos Aires y el interior como era San Nicolás, no se le podía pedir un sacrificio tan grande como esto que se venía encima. Y bueno, así ocurrió evidentemente, los vecinos cobraron por sus servicios, pero esto es real y esto tiene que haber sido así, siempre se tiene que haber dicho. Pero la construcción del relato es siempre más lindo. No, por supuesto, hay que buscarle el lado sentimental. Pero yo digo, ¿era gente de muy mala condición económica los gobernadores que asistieron? Porque de pronto tendrían que haber pagado sus gastos, ¿no? Terretenientes. Perdón, te repetime. Los gobernadores, casi todos eran grandes terretenientes, jefes militares, no pasaban ningún tipo de necesidad. Ajá. A lo mejor la soldadesca, el ejército no se le pagaban, pero ellos no pasaban ningún tipo de necesidad. Qué mala costumbre tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Broche final para esta crónica que me pareció apasionante, Ricardo. Bueno, el Acuerdo de San Nicolás es el hecho trascendente que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo a veces hay que dejar de lado las cuestiones egoístas, sacrificar el egoísmo personal en aras de un bien mayor. Porque muchos de estos gobernadores que habían formado parte del anterior régimen rosista llegaron a la conclusión de que no se podía vivir eternamente en guerra y que había que en su momento sentarse a hablar para obtener la paz, porque de la paz iba a venir la prosperidad. Entonces lograron un acuerdo. Ese acuerdo, ese sentido del acuerdo, es el que tiene que esperar siempre. Dejar de lado a veces cuestiones que nosotros creemos que son fundamentales para nuestra existencia, ponernos en la mesa y cómo conversar y llegar a un objetivo común. Eran representantes de distintas regiones con distintos intereses, pero todos ellos sabían de que no se pudiese seguir eternamente en guerra y que era el momento de lograr la paz, porque de esa manera sus tierras, sus territorios, sus gobernaciones iban a crecer y esto iba a ser un país próspero. Ricardo Primo, brillante lo tuyo. Muchas gracias. Y por favor, si en algo estoy molestando, cuando te llamo por algún acontecimiento digno de recordar, te pido que me lo hagas saber, digo y sostengo que, como me pasa a mí, le debe pasar a mucha gente, que cada vez que hablan con gente ilustrada en distintos temas, es un aporte para el saber de cada uno de nosotros. Y en esto de historia que resulta apasionada cuando has tenido a la ciudad en la cual naciste y te has creado como protagonista fundamental. Yo te agradezco mucho esta tu gentileza, Ricardo Primo. No, muchísimas gracias Miguel. Como siempre a disposición, que todos tengamos un feliz día del Acuerdo San Nicolás y que tengamos en cuenta nuestra RIC. Triunfo por un Acuerdo Autor e intérprete Fabián Sosa En tiempos que la patria sufriendo estaba, Don Justo José luchaba Tropeles que en los campos eran un fuego, surcos muy claros abrieron. Se juntan los valientes, cruzan ideas y se hace larga la espera Justo José de acuerdo con los demás, firman en San Nicolás 31 de mayo En nuestro suelo Ya se ve más claro el cielo Allá en mil ochocientos cincuenta y dos Todo de acuerdo quedó Cantando con mi gente Allá un abrazo Por todo lo que lograron La casa del acuerdo Guarda en su vientre El alma de esos valientes ¡Gracias! 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 Gracias.